Continuamos en Casi Todo Verdad, con toda la información de La Plata, de Berizo y Ensenada. El próximo día domingo se cumplen cuatro años de las fatídicas inundaciones en la ciudad de La Plata. Un momento que muchos platenses, todos los platenses vamos a recordar lamentablemente, porque fue el momento más difícil que tuvo que afrontar nuestra ciudad y realmente tantas víctimas ha dejado aquella inundación, que es muy difícil olvidarse y borrar de la memoria aquel momento del año 2013. Lo cierto es que fue un momento dificilísimo para los vecinos, también para la clase política de aquel momento. El intento de Paro Volvera a partir de ese momento fue ganando desprestigio, su imagen fue quedando opacada. Y es realmente algo a destacar y para hacer memoria para que nunca más vuelva a ocurrir. Lo cierto es que el avance de las obras fue parcial, se intentó avanzar en el Arroyo del Gato sobre todo, pero lo cierto es que no se han terminado hasta el día de hoy muchas de aquellas obras que haría que un efecto como lo que pasó hace cuatro años, aquellos 400 milímetros en muy poco tiempo, no hay nada que nos diga que esto no puede volver a ocurrir. Y justamente el actual intendente Julio Garro estuvo hablando en una radio local sobre lo que pasó y lo que puede llegar a pasar en la actualidad, por esto mismo de que las obras no han concluido. ¿Qué dijo el intendente Garro respecto a esto? Vamos a compartir ahora algunas textuales y analizar algunas de las frases más importantes. Por ejemplo, esta. Si hoy volviera a llover como el 2 de abril, nos inundamos. Y con esto no transmite ningún tipo de tranquilidad, ¿no? Porque no se han terminado las obras. Esperemos que no suceda este fenómeno climatológico, decíamos 400 milímetros en menos de una hora, porque la ciudad efectivamente no sigue, no está preparada para enfrentar nuevamente esta situación. Placa número 1, la tranquilidad entonces no está para los platenses. La placa número 2, estamos bien con las víctimas de la inundación. Esto habría que preguntarle seguramente a algunos de los familiares de los inundados, a algunos de los familiares de las víctimas de aquel 2 de abril, que sumaron más de 100, a ver qué opina realmente, ¿no? Si están tan bien con los inundados. Porque, bueno, hubo ciertos avances en contactarse con familiares, pero lo cierto es que ese vínculo entre familiares, inundados y municipios nunca se pudo restablecer, a pesar de lo que está diciendo el intendente en esta entrevista a una radio local. Compartimos la última textual, la última declaración de Garro. Las obras hidráulicas las vamos a terminar recién en diciembre del año que viene. Esta es una promesa que se viene haciendo desde hace, bueno, tantísimo tiempo y la finalización de la obra no llega nunca. Esto sabemos que es un convenio entre la Municipalidad de La Plata y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la anterior gestión de Daniel Scioli se había avanzado. Uno puede ver el arroyo del gato que realmente se ha ensanchado. Pero seguramente esto, si pasan estos 400 milímetros o parecido, nada indica que no se inunde la ciudad. Por eso la promesa del intendente, y la tomamos muy en cuenta, en diciembre se van a terminar todas las obras. Esperemos que realmente sea así. Diciembre del año que viene, ¿no? Del año 2018. 2 de abril, entonces, seguramente muchos actos va a haber. Diferentes asambleas se van a estar movilizando y toda la ciudad de La Plata va a estar ahí muy pendiente de lo que pase en este recordatorio. Vamos a pasar ahora a otro tema. El Teatro de la Universidad Nacional de La Plata presenta su programación para este año 2017. En el teatro que está ahí en 10, entre 54 y 55, todos los sábados va a estar La Nona, esta obra de teatro clásica de la República Argentina. Y presentaron toda la programación. Compartimos entonces la palabra con un integrante de este teatro. El taller hace unos años ya que viene siguiendo una línea de montaje de clásicos nacionales, ¿no? Como fue el Conventillo de la Paloma, el Organito, Babilonia. Y el año pasado, cuando cumplimos 30 años, la decisión fue, bueno, montar este clásico, La Nona, que es una obra que está en el corazón de todos nosotros, que la conocemos, y que nos pareció que era un momento oportuno para poder llevarla. Además de la función del sábado para el público en general, los martes y los jueves, a las 2 de la tarde, hacemos funciones especiales gratuitas para todos los colegios secundarios de la región. Entonces, coordinamos con ellos, y ellos coordinan con nosotros para poder traer a los chicos de los colegios, de los últimos años de los colegios secundarios, para que puedan ver las obras. La Nona estamos haciéndola todos los sábados a las 21 horas en nuestra sala, el taller de teatro de la universidad, que queda en calle 10, entre 54 y 55. Tenemos un teléfono para las reservas, que es el 423-2283. La entrada, me preguntaban el precio, podemos mantener el precio que teníamos el año pasado, que son 75 pesos, y hay un descuento especial para los estudiantes de la universidad, que es un 2x1, aquellos que tienen el volante que les entregan en el comedor universitario. Y para todos aquellos interesados en el ciclo, los clásicos en cartel, las escuelas al teatro, pueden comunicarse por mail a taller.teatro.unlp.gmail.com y a partir de ahí, ver qué posibilidades hay para que puedan venir todos los alumnos de nuestros colegios a ver la Nona. Bien, casi todo, ¿verdad? Pasamos a nuestro segundo compacto de noticias, repasamos información local, provincial y de la República Argentina. Denuncian intimidación policial durante dos juicios por caso de gatillo fácil en La Plata. El colectivo contra el gatillo fácil denuncia que varios compañeros y compañeras han sido perseguidos y hostigados por policías. El colectivo viene trabajando en el juicio por el asesinato de Andrés Núñez y en el juicio por el asesinato de Omar Sigarán. En estos casos está acusado el ex comisario Luis Raúl Ponce por la desaparición, tortura y asesinato de Andrés y el policía Diego Walter Flores por la muerte de Omar. Ambos juicios tienen alegatos finales durante el día de hoy. Fallo a favor de los trabajadores. Hablamos con Ezequiel Carona, que es chofer de la línea Este. Este nos contó que la justicia determinó que la empresa de Corbelli pague los sueldos adeudados a siete trabajadores que se encuentran con carpeta médica. La justicia dictó un embargo de una unidad como parte de pago. Hoy por la mañana, un inspector de la justicia junto a los choferes fueron hasta la cabecera para concretar este embargo. Legalmente, la empresa tiene cinco días para efectuar el pago de los sueldos adeudados. Si no, la justicia ejecutará este embargo. A partir de mañana, el DNI digital será único y válido. Los DNI escritos a mano entraron en la cuenta regresiva. Este sábado perderán toda vigencia, al igual que todos los documentos hechos a puño y letra. A solo tres días de que se cumpla el plazo estipulado para renovarlo, aún hay más de 700.000 personas que no lo hicieron. El costo del trámite es de 60 pesos. En la web del Ministerio del Interior se pueden encontrar ahí cuáles son los requisitos para cambiar entonces el DNI. Pasamos rápidamente ahora a las placas del clima que nos depara este fin de semana. La cuestión climática para hoy viernes, parcialmente nublado. Cierra la jornada, una mínima de 19, una máxima de 23. Para el día sábado, parcialmente nublado, una mínima de 19, una máxima de 26. Y para el domingo lo mismo, nublado, mínima de 19, máxima de 23. Y con esta música de reggae ya casi nos estamos yendo. Una musiquita para entrar en el fin de semana porque se viene buen clima entonces a disfrutarlo. Recordamos nuestra línea de contactos, 221-362-2831. Se pueden comunicar ahí con la producción de Casi Todo Verdad para mandarnos sus reclamos, su sugerencia, lo que ustedes quieren compartir con nosotros que seguramente se ha retransmitido aquí en este programa. Quédense ahí que ahora viene Objetivo Universidad, programa que habla sobre la UNLP, todo lo que tiene que ver hacia el interior y hacia afuera de la Universidad de La Plata 15.30. Comienza este programa en vivo aquí en TV Universidad. Gracias por estar del otro lado. El lunes estamos aquí nuevamente, 14 y 15 horas con toda la información. Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos. Chau. Chau. Chau.